La Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, extendió hasta el 31 de marzo del 2021 el régimen de reintegros para los sectores vulnerados a través de la Resolución General 4895-2020 publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La devolución del 15% del monto total de los consumos con tarjeta de débito alcanza a personas jubiladas y pensionadas que cobran el haber mínimo así como a los y las titulares de las Asignaciones Universales por Hijo y Embarazo. El reintegro asciende hasta los 700 pesos mensuales por beneficiario y para titulares de la Asignación Universal por Hijo con dos o más hijos el monto máximo será de 1.400 pesos. Entre marzo y octubre del 2020 el régimen de reintegro para los sectores vulnerados presentó un impulso adicional a la demanda por más de 3.300 millones de pesos. El instrumento fue establecido por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva y forma parte de las políticas implementadas por el Gobierno para amortiguar el efecto de la pandemia de coronavirus. Los reintegros se acreditan en forma automática cuando las personas jubiladas, pensionadas y o titulares de la Asignación Universal por Hijo o Embarazo realicen compras en comercios con las tarjetas de débito donde perciben sus prestaciones.